Oh, divino Nazareno, que con tu cuerpo doblegado por el dolor, vas camino al Calvario, lleno de amor por mí, que sólo soy un pecador. Tu boca entreabierta, pide soy usante algo de beber, y yo te veo pasar y no me atrevo a calmar tu sed. Tus manos se aferran al madero con tanto fervor, ya que ahí entregarás tu vida por mí con tal amor. Tu frente destila hilos de sangre que recorren tu cuerpo, gracias a esas espinas que cruelmente clavaron en tus sienes, y que son el símbolo de mis pecados que clavados en tu corazón tienes. Oh, divino Nazareno, aún con tus rodillas doblegadas por el dolor, das paso firme en ese camino de amor, esa mirada triste y llena de aflicción, esos ojos llorosos que con sólo verlos me envuelven en ese abrazo divino de tu perdón. Tu espalda lacerada y tu cuerpo ensangrentado va dejando hilos de sangre por ese camino de amor tan grande que te llevará a entregar tu vida para salvar la mía. A ti, Nazareno de triste mirar y pálidates, que enterneces cualquier corazón. A mí, que para quererte me bastó el solo verte, y desde el instante que te vi, juré que jamás me apartaría de ti. Vengo a ti, Nazareno de mis amores, con gran devoción a postrarme, lleno de amor y gratitud, por tan generoso milagro que me diste tú.